Estamos pasando por una época muy extraña en internet, donde todos intentan cancelar a cualquier persona que no cumpla con sus expectativas. Tal vez no hoy, pero mañana probablemente incluso a mí me cancelen por algo que hice hace un montón de años. Así es que quiero hablarles hoy de dos, así es, dos mangas cancelados en el último año, los cuales tuvieron cierto grado de polémica o situación delicada. Iniciemos con el más fuerte. Cheatslayer es un manga escrito por el creador de Kakegurui. Así es, esa serie rara de apuestas donde se basa más en hacer trampas. Lo cual es curioso ya que el manga directamente se relaciona con las trampas para hacer un manga para terminar irónicamente con todos los tramposos. Pues este manga tenía una particularidad. La historia trataba de un mundo lleno de gente reencarnada que una vez fue nits o ninis en Japón. La historia explica como a pesar de ser héroes idolatrados por el mundo, en verdad son tramposos que llegaron con habilidades súper aumentadas. Lo cual es una trampa indirecta. No solo eso, sino que cada uno de estos nits japoneses que vivieron toda su vida reprimiéndose, ya sea por ser feos o discriminados, terminan abusando de su poder. En el primer capítulo vemos como uno de estos protagonistas simplemente toma a una chica, la mejor amiga de un aldeano, y abusa de ella. Algo que a sus compañeros les parece sumamente normal. Esto se repite en unas cuantas hojas después pero con unas pipas en un bar. Bueno, pero la historia trata más de cómo una bruja intenta ayudar a este aldeano, ya que al perder a su amiga de la infancia y ver cómo esta fue abusada decidió exponer a los héroes. El problema está en que todos estos héroes malvados están basados en personajes muy conocidos del anime y manga, los cuales ni siquiera intentan disimular cuáles son. Shin de Kenhanomago es literalmente el mismo que vimos al principio de la historia, siendo una versión muy retorcida de él. Después vemos a personajes que son claramente Kirito, Subaru, Rimuru, Katarina y un montón de otros personajes muy reconocibles. Además de esto, la historia también tiene sus similitudes con Kaifuku. El tipo de historia que veíamos o que vimos en este primer capítulo es muy similar a la trama o al estilo que tenía Kaifuku, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que esta historia también esté plagiando a otro manga. No solamente por las escenas, sino porque el plot central es bastante similar. Algo que los lectores instantáneamente notaron, al punto de que la editorial recibió varios comentarios. Incluso algunos autores de los mangas mencionados respondieron a esto, sintiéndose ofendidos porque una cosa es que hagan referencia a sus series o te inspires en ellas. Pero la serie literalmente plagió diseños de personajes como lo es Ainz Kirito o Shin. No disimularon en nada el hecho de que estos personajes estaban basados en ellos, criticando directamente el tipo de historias que ellos hacen. Porque quieran o no, la historia de Cheatslayer se refería a acabar con la gente tramposa con ventajas y que todo ese poder no era bueno al final de cuentas. Sobre todo si estaba en manos de otakus. Algo que si bien tiene algo de sentido, tienes que tener en cuenta que el público al que vas dirigido o que va a consumir tu obra, es exactamente ese al que estás criticando. Algo similar pasó con Watamote hace un montón de años. Al final el manga fue directamente cancelado. Solo tuvo un capítulo y no se planea retomar la obra nunca. El creador de Kakaburui no tuvo más opción que pedir disculpas a los fanáticos junto a los creadores que había homenajeado. Claro, homenajeado. Al final de cuentas, este manga atacó directamente a sus consumidores y a los autores favoritos de estos. Y hasta la fecha no se ha querido hablar más sobre el tema. Ahora vayamos con una historia un poco más tranquila pero igual de mala. Dojima-kun Wado Hinai es un manga slice of life muy tranquilo. Tiene una base de fanáticos pequeña pero estable. Incluso yo consideré hablar de este manga en su momento. Porque es una de esas series que son buenas para pasar el rato. Hace un par de meses, agosto más específicamente, se anunció que el manga sería cancelado. Pues en primera el comunicado oficial que anunció que el autor decidió cancelar la obra porque no se sentía capaz de seguir el ritmo de esta. O no se sentía a la altura para crear una historia decente. Teniendo en cuenta que ya estaba trabajando con una editorial y era su primer trabajo en solitario. Tristemente el autor no se sentía capaz de cumplir con las expectativas constantes del editorial. Junto a sus exigencias y inexperiencia. Aunque viendo su comentario final sobre la cancelación dice que cuando las cosas se calmen. Espera seguir publicando el manga en su cuenta de Twitter. Lo que causó que algunas investigaran que estaba pasando. Resulta que el autor estaba teniendo cierto grado de acoso por parte de unas personas. Esto porque casualmente su tipo de historia coincidía con otras publicándose en la misma revista. Para el que no haya leído Dojima les doy un resumen rápido. La serie es un tipo de historia al Ousaki-chan. Donde una chica intenta hacerle bromas a su compañero de clases porque están enamorados. Pero en este caso el compañero de clases es bastante astuto y termina haciéndole bromas a ella. Algo que la deja muy mal parada en algunas situaciones. Leyendo el manga se nota como las bromas no son las más originales. Pero es una historia simple que parece volverse mucho más ligera rumbo al final. Al inicio veíamos como en verdad había algo de ingenio al voltear los papeles. Con algunas bromas fuertes y al final de cuentas una historia que estaba siendo limitada. Porque muchos no dudaron en compararlo con Nagatoro-san. Ya que se publicaba en la misma revista. Al estar en la misma revista junto a la reciente popularidad de Nagatoro. Este manga estrenado apenas en agosto del 2020 no pudo alejarse de sus comparaciones. Muchos notaron como Nagatoro y este manga tenían parecidos en diseños de personajes. Historia y algunos cuantos detalles. Causando que muchos fanáticos iniciaran a acosarlo en su cuenta de Twitter. Y pidiendo que fuera mucho más original. Sin dejar de recordarle que él nunca sería tan ingenioso como los otros autores. Algo tonto me parece por cierto. Terminando con el autor cansado y fastidiado de estar aguantando esto. Junto a su inexperiencia de ser un mangaka novato. Terminó dejando la obra. Renunciando a su manga y a la industria por el momento. La historia aún no termina. Pero ya se anunció que el capítulo 32 de este manga será un prematuro final. Tal vez tenga algunos cuantos capítulos extra en Twitter. Pero la historia ya se va a terminar. Publicándose o retomándose en unos meses de manera online. Ya que publicar dos mangas con la misma temática en la misma revista. Parece haberse vuelto un pecado. Porque los fanáticos no están dispuestos a dejarlo pasar. Y tristemente así un manga terminó cancelado. Sin la posibilidad de explotar su propio potencial. Bueno, creo que eso ha sido todo por este video. Si les gustó recuerden darle like, suscribirse, comentar, compartir. Y sobre todo unirse a los miembros del canal. Porque si no, no como. Gracias por ver el video y nos vemos una próxima ocasión. Adiós. Bye.